Vamos, último rato Se caen golpes Uriel, se caen golpes Último rato, último rato, vamos Suelte, suelte No hay nada, no hay nada Se caen golpes, hijo Vamos, se leen, vamos ¡Otro, Uriel, dale, recio! ¡Vamos, vamos! ¡Mete combinación, Uriel! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya no puedo, niño! ¡Ya no puedo! ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Pásele, pásele, tírate! ¡Pásele, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Uriel, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Métele un oper! ¡Levántelo! ¡Vamos, vamos! ¡Levátele! ¡No! ¡No, si, ven! ¡No, si, ven! ¡Disuní, dos! ¡Cierra tu round! ¡Vienes! ¡No, pero! ¡No, norо, perusadí! ¡Oh, ¡no! ¡The Limits! ¡'Too!